Donia Cone, que está en el baño Vamos a filmarla cuando salga Que fue a limpiar el maquillaje Ahí sale, ahí sale Moro Si, está re lento, bolada Si, ¿cómo? No quiero venir ¡Salí, no! ¡Odio! ¡Ah, cómo viste la foto! No, no, no Esta, bolada No, no, no ¡Gana cara, gana cara! ¡Gana cara ahí, gany! Não, pero despues la compro Toremo la cara negra de copy No se que ponen, inche con la piel Hola ¿El primer estaba filmando hablando con el celular?